Y yo creí que mis chistes eran malos. Dame una razón para que mis hombres no te arranquen la cabeza. ¿Qué tal algo de magia? Voy a hacer que este lápiz desaparezca. ¡Tarán! Ahora ya no está. Ah, por cierto, el traje no fue barato. ¿Cómo sabrán ustedes lo compraron? Siéntate. Quiero escuchar tu propuesta. Retrocedamos el reloj un año atrás. Los fiscales y policías no se atrevían a tocar a ninguno de ustedes. Díganme, ¿han perdido el valor o qué pasó? Oigan, si alguien como yo... Un monstruo. ¡Estás feo! Si alguien como... No, escuchen. Sé por qué eligen hacer sus lindas terapias de grupo a plena luz del día. Sé por qué tienen miedo a salir de noche. Por Batman. Porque Batman le mostró a Gótica quiénes son ustedes, desgraciadamente. Tent es solo el principio. Y en cuanto al de la televisión, de su plan, Batman no tiene jurisdicción. Él lo encontrará y lo va a hacer cantar. Reconozco un canario cuando lo veo y... ¿Qué es lo que propones? Es simple. Hay que asesinar a Batman. Si es tan simple, ¿por qué tú no lo has hecho? Si eres bueno en algo, jamás lo haces gratis. ¿Qué precio tienes? Quiero la mitad. ¿Estás loco? No. No lo estoy. Si no, lidiamos con esto. Ahora. Pronto. Nuestro... Gambo, aquí. No va a poder robarle ni un centavo a su abuela. ¡Suficiente, el payaso! Que esto no explote. Fuera de proporción. ¿Crees que nos puedes robar y luego desaparecer? ¿Qué? Voy a correr la voz. 500 mil por matar a este engendro. Un millón con vida. Para enseñarle modales primero. Entiendo, escuchen. ¿Qué tal si ustedes me llaman cuando comiencen a tomar las cosas con algo más de seriedad? Aquí está mi tarjeta. ¿Le digo algo? Usted me recuerda a mi padre. Te odiaba a mi padre. Oiga, ya basta. Guau, ¿qué tal, hermosa? Tú debes ser la querida de Harvey. Y eres muy hermosa. ¿Te ves nerviosa? ¿Son las cicatrices? ¿Quieres saber por qué las tengo? A ver. ¡Eh! Mírame. Tuve una esposa. Era preciosa. Como tú. Y me decía... ...que me preocupaba mucho. Y también que debía sonreír más. Ella apostaba. Hice un día con los... ...prestamistas. ¡Eh! Un día le cortaron la cara. No teníamos dinero para las cirugías. No lo pudo soportar. Yo solo quería que sonriera otra vez. Solo quería decirle que no me importaban las cicatrices. Así que... ...me metí una navaja en la boca. Y me hice esto. A mí misma. Y luego de eso... ...no resistí a estar junto a mí. Así que se fue. Ahora veo el lado divertido. Estoy sonriendo siempre. Vivimos en un mundo extraño. Hablando de eso, ¿sabes por qué tengo estas cicatrices? Pero sé por qué tendrás estas. ¡No! Tú... ...tú no tienes las agallas de dejarme caer. ¿O sí? Esto es lo que pasa cuando una fuerza imparable... ...pelea... ...contra un objeto inamovible. Así que... ...en realidad eres... ...incorruptible. ¿No es así? ¿Eh? No. No vas a matarme... ...por algún sentido inadecuado... ...de... ...moralidad. Y yo... ...no te asesinaré... ...porque tú eres... ...muy divertido. Creo que nuestro destino... ...es hacer esto eternamente. Eternamente... Eternamente estarás en un cuarto de manicomio. Podríamos compartirlo... ...porque subirá al doble... ...la cantidad de ciudadanos que perderán la cabeza. Esta ciudad... ...te ha enseñado... ...que está repleta de personas... ...que tienen fe en el bien guasón. Hasta... ...que sus espíritus se den por vencidos. Cuando vean más de cerca... ...al verdadero Harvey Dent... ...y todas las cosas heroicas que ha hecho. ¿No creíste... ...que me arriesgaría a perder la batalla... ...por el alma de Gótica... ...en una pelea contigo? Nah. Necesitas... ...un as en la manga. El mío es Harvey. ¿Qué hiciste? Tomé al caballero blanco de la ciudad... ...y lo... ...rebajé a nuestro nivel. No fue difícil. La locura, como sabrás... ...es... ...igual que la gravedad. Solo necesitas un... ...empujón.